Shabbat shalom. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra que me dije durante la semana, como casi siempre lo hago, y les comparto de mi corazón. No es tanto que haga una enseñanza muy grande, pero sí hay substancia en lo que les voy a decir. Capítulo 6 de Daniel dice de esta manera, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino y sobre ellos tres presidentes de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Número 3, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Estaba Daniel a punto de ser ascendido al segundo al mando, casi como le sucedió a José allá de una manera igual en Egipto. Y dice, entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino. Si seguimos leyendo, vemos ahí la historia de Daniel en el Foso de los Leones, cómo fue librado. Pero vemos que el motivo por el cual le tendieron una trampa y el medio buscan argumentos legales para deshacerse de Daniel, que era el hombre puesto por Dios en aquel imperio en Babilonia. Y el medio era una ley que iba a ser escrita y firmada y que no podía ser de ninguna manera echada para atrás, tal y como pasó con Esther, que querían acabar con los judíos, con el pueblo de Dios. En esta ocasión sabían que acabando con Daniel podían ya ellos formar otras leyes para acabar con los justos de la nación, del imperio. Entonces vemos que el diablo busca hacer esa estrategia una y otra vez y otra vez, porque saben que sus estrategias son buenas. Y hoy en día vuelve a surgir lo mismo. El hombre puesto por Dios en las naciones para tratar de, para poner la palabra de Dios al frente y buscar mantener las cosas justas nuevamente, como lo es el presidente Trump, un pastor puesto por Dios. Buscan la manera de destruirlo por medio de argumentos legales, por medio de argumentos legales dentro de los mismos Estados Unidos, dentro del mismo imperio, como si fue tratado de ser destituido Mardoqueo, como fue tratado de ser destruido en este caso Daniel. Pero vemos cómo el Señor da esa llave que le llama la llave de David, la llave que abre puertas, que son puertas que nadie más puede abrir y que cierra cosas que nadie más puede abrir. Entonces, en esta ocasión, Daniel, aún permaneciendo ahí en el exilio, en Babilonia, está a punto de mantenerse, ascender otra vez, ahora sí, el segundo al reino. En esta ocasión, Trump está a punto de volver a ser presidente y viene este ataque legal por medio de Nancy Pelosi, por medio de todo el Congreso que será llevado a juicio y vemos que esta estrategia cómo se repite. Y más aún, los tiempos que estamos viviendo que es el sazón de Purim, Purim que es la última fiesta del año que termina con el invierno. Bueno, varias veces se ha dicho que el Señor nos dice claramente, le dijo a Moisés, el mes de David será el primer mes del año, es el mes donde la vida vuelve, los árboles reverdecen, las criaturas vuelven a aparearse y volvemos a tener hasta un cambio de clima. Entonces, esta estrategia que usó el diablo, la sigue utilizando y la seguiría utilizando a nivel mundial, a nivel ciudad, a nivel familiar. Pero vemos que cuando es algo o es alguien puesto por Dios, suceden cosas que vimos lo que le pasó a Mardoqueo, donde lo iban a colgar a él, fue colgado a Amman. Los leones que se iban a comer a Daniel terminando comiéndose a esos que lo acusaban. Y ahora vemos cómo este circo mediático que están haciendo los, no puedo decir otra palabra más que endemoniados demócratas, están buscando el argumento jurídico para acabar por un pastor de Dios. Entonces vemos el tiempo, la misma época de Purín, vemos cómo hace algunos días, ¿verdad? Se levanta la ayatola, se levanta todo un pueblo árabe diciendo que acabarán con los judíos, que acabarán con Estados Unidos, lo que representa el cristianismo, lo que representa a Dios. Y otra vez vuelve a surgir ese mismo fenómeno que el diablo planea para atemorizarnos, para acabar con nosotros. Y tenemos esa esperanza, ¿verdad? Tenemos la escritura que nos muestra cómo cuando Dios pone a alguien, ¿verdad? Que es un pastor puesto por él, ¿verdad? No hay medio legal, no hay cosa que aún estando echándole a los leones, ¿verdad? Surgirá algo, surgirá alguna manera donde ese mismo truco, esa misma trampa hará que tome un nivel más alto. Entonces ve cómo opera el diablo, ve cómo opera el Señor y ve que eso es a grandes niveles, a nivel mundial, es a niveles de Estado, a niveles de Ciudad y a niveles familiares, ¿verdad? Quizá hay alguna trampa que algún familiar o algún mal divorcio o alguna cosa está poniendo ante tu vida que puede el Señor cambiarla, puede tornarla en una victoria y la cuestión es permanecer del lado correcto. Así es de que shalom y esperamos esta fiesta de Purim que es la última del año y que terminará en una victoria. Shalom.